... Nací el 2 de octubre del 76 en Santa Clotilde, aquí en Santander, y he vivido la mayor parte de mi vida en el Ayuntamiento de Miengo, que es donde actualmente también resido. Soy Libra. ¿Cuál era mi juego preferido? Bueno, yo, por mi tradición familiar, que mi madre se ha dedicado a la costura durante mucho tiempo, desde pequeñita me ha gustado coser y sigo haciéndolo a día de hoy. Pues allá por el instituto, no sé exactamente si a los 14 o 15 años, y me enamoré de mi actual marido, de la persona con la que actualmente estoy casada y tengo una familia. Pues, aunque soy afortunada porque he cumplido parte de mis sueños o gran parte de ellos, yo quería ser inspector de Hacienda, y creo que es lo único que cuando se lo digo a mi círculo cercano, se queda así un poquito sorprendido, sorprendido como te está ocurriendo a ti, Antonio. A mí me gustan mucho las matemáticas, a ello me he dedicado gran parte de mi carrera, pero no me preguntes por qué me llamaba especialmente la atención y, de hecho, a día de hoy me sigue llamando todavía la atención. Yo creo que no llegué a decidirme por ello porque soy hija única y me tira mucho mi familia y mi gente cercana, y tenerles cerca, y eso me suponía dejar Cantabria. Pues mi etapa infantil, hasta que ya empiezas esa adolescencia, la hice en el Colegio de la Milagrosa de Polanco, con las hijas de la Caridad, que es donde también después están mis hijas, Sofía y Gabriela. La etapa adolescente ya, la del Instituto BUP y COU, la hice en el Instituto Besaya, que es el que nos correspondía por la zona en la que residíamos, por residir en Miengo. Y en la etapa universitaria, pues lo que es la carrera principal, que soy licenciada en Matemáticas, la hice en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria. Y bueno, el resto de formación he estado también moviéndome como fruto de la plaza que actualmente ocupo en la Universidad de Cantabria y que conseguí nada más titularme. O sea, que yo fui salir de las aulas para entrar prácticamente a las aulas de forma inmediata. Soy profesora en la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria, aunque también doy docencia en la Escuela de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones. Desde el año 2000 hasta el año actual, 20 años ya. He tenido diferentes asignaturas porque la docencia ha ido cambiando, los alumnos en unas carreras han ido aumentando, en otras han ido disminuyendo, pero he dado topografía, topografía para proyectos, ejecución y control de obra, ahora ingeniería eléctrica, ampliación de líneas eléctricas, bueno, distintas asignaturas en distintos grados. Nos hemos ido amoldando a lo que la situación demandaba. Pues yo hice... Realmente podía haber hecho cualquier titulación, y no lo tenía muy claro porque me gustaban muchas cosas. A mí me marcaron dos profesores en el instituto, que eran pareja además, Suceso y Cordera, y ellos fueron los que, bueno, me incitaron, no me incitaron, me despertaron esa parte matemática. Hice matemáticas y cuando acabé, era de las primeras de la promoción, entonces tuve la posibilidad o de quedarme en la propia Facultad de Ciencias, o también me surgió la posibilidad de irme a la Escuela de Caminos, al Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica. Y decidí que quería esas matemáticas, pero aplicadas. Entonces, después he hecho el doctorado ya dentro de la propia Escuela de Ingenieros de Caminos, y realmente de matemáticas, la matemática te abre un montón de posibilidades, pero luego tú mismo te vas haciendo a lo largo de la carrera profesional que vas teniendo. Mucha gente desconoce ese campo, pero yo creo que te abre la mente de una forma muy espectacular, de manera que luego es relativamente fácil amoldarte a cualquier espacio de trabajo y teniendo en cuenta que los equipos hoy en día son multidisciplinares, pues con mayor motivo. Bueno, esa es una pregunta relativamente fácil. La respuesta directa y la primera siempre es a tu madre, o por lo menos en mi caso es a mi madre, que es una persona que siempre ha estado ahí apoyándome y salvo en el tema político, que no la gustaba excesivamente mucho, siempre ha estado ahí en todo. Pero yo creo que también en la vida conoces, igual es porque yo soy hija única, conoces a determinadas personas que a lo largo del tiempo no te han fallado nunca y que siempre cuando necesitas algo están ahí. Y yo tengo dos muy buenos amigos a los que también les daría ese ramo de rosas. Mi mente científica me genera serias dudas, pero soy creyente. Entonces yo en el fondo de mi ser creo que hay algo. Y ahora bien, no sé si como lo tenemos o como mucha gente lo ve, pero yo creo que sí, que de alguna manera una parte nuestra de alguna manera queda. No debería de ser yo la que te respondiera a esta pregunta, porque siempre tienen que ser los demás, ¿no? Pero yo creo que bien. ¿El mío o la ensaladilla rusa? No, nunca en mi casa no fumamos nadie. Ni hemos fumado tampoco nunca. Bueno, pues yo creo que vivimos en un sitio privilegiado, partiendo desde ese punto. Y si tuviese una semana y no me pudiese desplazar a ningún sitio, sin lugar a dudas me subiría a Líbana, por ejemplo, a la zona de Torices o a Mogrovejo. Son sitios que me aportan esa tranquilidad o ese break que todos necesitamos. A nivel nacional me gustan mucho las Islas Canarias, Tenerife, Maspalomas. Y a nivel internacional hay una ciudad que me gusta mucho, en la que estuve viviendo por razones de la universidad, que estuve allí haciendo una estancia, que es Praga y es una ciudad que me trae muy buenos recuerdos. Me gustó mucho. En mi casa, mi abuela y mi madre siempre han sido devotas de San Antonio y yo sigo fielmente esa tradición y nunca me ha fallado a mí San Antonio. Como te he dicho antes, Antonio, yo soy una persona afortunada, tengo muchos, pero me voy a quedar con el nacimiento de mis dos hijas, de Sofía y de Gabriela. ¿Tengo alguna manía confesable? Bueno, sí, tengo bastantes, ¿no? Pero, por ejemplo, mi marido siempre me dice que no soy capaz de tirar la bolsa de la basura. Yo la lleno, la cambio, pero nunca la tiro. Entonces, es algo raro, pero es así. A ver, hay muchos libros científicos que te marcan, ¿no? Pero yo creo que para recomendárselo a un joven no son. Pero así algún libro, por ejemplo, si quieren pasar un rato divertido, Arturo Pérez Reverte con El Capitán en Alatriste o cualquiera de sus novelas, a mí me parecen muy interesantes. Ya si quieren profundizar un poco más en temas, pues un poquito más que te llegan. Albert Espinosa, por ejemplo, que es un autor bastante desconocido, tiene varios libros, entre otros, pues me parece que se titula Lo que nunca te contaron, que es muy interesante para ese rango de edad en el que no sabes muy bien por dónde tirar, que les puede ser de utilidad a los autores. Quizá por cariño hacia una de mis amigas, que es escritora, una de mis mejores amigas, El Asesor, que es un libro escrito por una cántabra con marcado escenario cántabro, yo creo que es recomendable para todo el que lo quiera leer. Soy más del folclore tradicional. Las monjas me enseñaron a bailar el pericote y es algo que, vamos, si me pongo, pues algo podría hacer. Más que unas sevillanas, que no, eso ya se me escapa un poquito. Soy tradicional, Antonio. A mí me gusta más ser conquistada. Nunca. Nunca. Bueno, pues nosotros en casa somos de Rioja. También es cierto que hemos vivido en Logroño un par de años y eso te marca. Pero ahora hay muy buenos riberas, por ejemplo, y el vino de toro, que también es un gran desconocido, ha mejorado muchísimo a lo largo del tiempo. Pero un buen Rioja, un buen Ramón Bilbao, por ejemplo, no lo cambiaría ahora mismo por ninguno. Bueno, pues en casa Jesús y yo siempre somos de Gin Tonic. Un buen Gin Tonic con un poquito de Siderit, pues yo creo que a todo el mundo le gusta. Una enfermedad y una enfermedad larga y dolorosa. Sí, muy romántica. Yo creo que todo el mundo la hemos sentido. Pero con 22 años, Antonio, yo me puse delante de una clase escalonada a dar clase, nunca mejor dicho, a los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Y todavía recuerdo a día de hoy esa sensación de que te tiemblan las piernas y que lo que estás contando, pues a veces no estás completamente segura de lo que cuentas, ¿no? Y sí, 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 yo creo que alguna vez todo el mundo ha tenido ese momento. Tanto en la parte académica como en la parte política, en las dos. A ver, hay muchas personas que tienen cosas muy buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que se me viene ahora a la cabeza y seguro que hay otros que todavía me gustan más, pero el que me viene ahora, por ejemplo, el doctor Cavada, me parece una persona que le llaman el doctor, yo creo que es el doctor Milagro, es una persona que a mí me resulta especialmente interesante por lo que hace y por cómo lo hace. Luego, ya mucho más cerca, a nivel profesional, a mí una persona dentro de mi propia escuela que me ha gustado mucho siempre su trayectoria es Enrique Castillo, no sé si igual ni lo conoce mucha gente, que es un gran ingeniero, un gran matemático y una gran persona, porque lo que más tiene es eso, que es una gran persona que nos ha marcado además a mucha gente. Y luego, a nivel político, hay gente que también ha hecho grandes aportaciones, prefiero no nombrar a ninguno, porque al final, y a nivel religioso, los que somos creyentes, pues hay mucha gente que está realizando una labor humanitaria realmente muy importante y que muchos de ellos no son ni conocidos. A nivel internacional, pues realmente cualquiera que esté desarrollando una labor humanitaria altruistamente en cualquier punto del mundo. No somos de ver muchos programas en casa, series, bueno, sí, el Netflix sí tiramos un poquito más de él, La Casa de Papel, por ejemplo, mi hija y yo solemos verlo, pero bueno, lo vemos cuando queremos, a la carta. Y de programa de televisión sí que vemos a veces los domingos Cuarto Milenio. Eso sí que es un programa que desde hace muchos años nos resulta interesante y nos deja esa vía de duda, de incertidumbre. Eso sí que no soy muy deportista, pero te tengo que confesar que mi marido ha jugado al fútbol toda su vida, prácticamente desde que era pequeño. Entonces, el fútbol en mi casa está muy interiorizado, porque hemos viajado de ciudad en ciudad, a veces él, fundamentalmente, más que nosotros, y el fútbol es de obligado cumplimiento. No obstante, también se ve cualquier tipo de deporte. Otra cosa es practicarlo, que practicarlo, no te voy a engañar, no soy una... En mi casa somos blancos, pero también somos blanquiazules. La gimnástica siempre ha estado presente en la trayectoria y nuestro equipo regional, el Racine de Santander, también. De hecho, Jesús ha jugado en los dos, en la gimnástica y en el Racine, y tanto blanquiazules como verdiblancos somos. Es una pregunta genérica que... La respuesta genérica sería decirte que me gustaría que no hubiese ni hambre ni guerras en el mundo, pero voy a profundizarte un poco más. A mí me gustaría que volviésemos a tener valores. Yo hay una cosa que le insisto mucho a mis hijas, que es que hemos perdido determinados valores fundamentales, como en algunos casos valorar a la familia, en otros valorar la palabra. Para mí la palabra es súper importante. Tú le das la palabra a alguien de algo y eso hay que cumplirlo. Y si no puedes cumplirlo será porque hay algo más allá que no te lo permite hacer. Pero la palabra es muy importante, la familia es muy importante, y el esfuerzo y el trabajo también, el valor del esfuerzo. Siempre les digo a mis hijas que el esfuerzo tarde o temprano tiene su recompensa. Yo creo que si todos interiorizásemos un poquito más eso, muchísimas cosas cambiarían. Y porque las guerras yo creo que son innatas al ser humano, es muy difícil que podamos combatirlas, y el hambre ojalá que con valores pudiésemos hacerlo. Pues tengo muchas ganas de ir a China, de ir a Corea, de ir a Singapur. Es una asignatura pendiente que tengo el ir hacia la parte oriental del mundo, y espero poder hacerlo cuando pase toda esta pandemia y esta situación que tenemos ahora de inestabilidad, que evidentemente no nos permite hacerlo y no sabemos cuándo nos lo va a permitir. Yo creo que no hay ninguno que realmente cumpla los dos objetivos. Todos tienen sus carencias, unos funcionan mejor el modelo económico, en otros funciona mejor el modelo social. Vivimos en un país en el que tenemos buena calidad de vida, es así, somos afortunados. Otra cosa es que no sepamos valorarlo y que ahora tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser capaces de mantenerlo. Pero vivimos en un punto estratégico, yo creo que es bastante completo en cuanto a calidad social, calidad sanitaria, calidad económica, una vida. Otros países pueden llegar a tener mejor modelo económico, pueden tener menos paro. La República Checa, por ejemplo, que antes te comentaba, es un país que ha mantenido su moneda, en la que el paro prácticamente es cero, pero tienen otras carencias. Entonces, cada uno tiene sus fuertes. Pues hablo inglés, bastante bien, un poquito de francés y el español. Realmente, igual, el único sueño incumplido que tengo es el haber sido inspector de Hacienda, como te dije, porque lo demás, yo he sido muy afortunada. Me gusta mucho la docencia, he conseguido llegar a ser profesora, me gustaba la política, he conseguido llegar a estar ahí. Bueno, yo me siento muy afortunada, no pido más. Una película en blanco y negro que me marcó fue La reina de África, que la fui a ver a la firmoteca con mi primo siendo muy pequeñita y que me costó entenderla. Fíjate, tampoco era nada en aquel momento ver a Catherine Hepburn y a Humphrey. Pero esa película me marcó. Pero ya más acá he visto unas cuantas que me gustan mucho las películas. Y te podría dar distintos títulos, pero me gustó mucho El diario de Noah, fue una película que me marcó. Como soy romanticona, me gustan que las películas tengan su componente de lacrimógeno. Y hay la saga de Star Wars, es algo que hemos visto repetidamente, las vemos con las crías. Bueno, y ahora me toca ver películas más infantiles. O sea, que ahora me toca ver a Ferdinand y al zapato rojo. Mira, yo creo que la música depende del momento. Y yo sí que tengo determinados temas que los asocio en mi mente y además que a veces los necesito en determinados momentos. Por ejemplo, te vas a reír, pero el Sultan of Swing, de Dire Straits, yo siempre le asocio a domingo después de comer, cuando íbamos al partido. O sea, ese momento en el que llevaba a mi marido ahí a la puerta del campo a jugar el partido o cuando yo tenía un examen importante. Esa canción en mi casa se ha repetido insistentemente. Y es una canción que nos marca, hasta mis hijas ya saben que esa es la canción. Luego, hay muy buenos intérpretes a nivel nacional, me vienen a la mente, pues yo que sé, India Martínez, Pablo López, que me parece que tiene canciones con mucho contenido. El patio, por ejemplo, me gusta mucho. Malú también tiene canciones muy buenas. Rulo y la contrabanda también me gusta a nivel. De aquí, de Cantabria, yo creo que tenemos muy buenos músicos. Y ya una cosa peculiar que hace poco que me ha gustado relativamente ha sido los grupos que recuperan el folclore y la etnografía tradicional. El año pasado escuché por primera vez a Mayalde y, por ejemplo, me marcó ese grupo, de ese grupo familiar, porque al final son un grupo salmantino que son un núcleo familiar. Me gustó mucho. Soy horrorosa. Puedo cocinar lo que quieras, cantar mejor, que no cante nada. El negro. Pues el dos, no sé por qué, le tengo ahí siempre. Una anécdota. Pues para que te rías un poco, Antonio, creo que era el año 2012. Estaba yo trabajando de directora de gabinete en la Consejería de Obras Públicas, con el consejero, con Francisco Javier Rodríguez Alhueso. Y en el colegio, mi hija tenía cuatro añitos, y en el colegio les pedían que los padres participasen de su día a día y que vinieran una vez, cuando te correspondía, pues hacer algo. Entonces, a mi hija la preguntaron que qué era su madre. Y la pobre, pues con cuatro años, dijo que su madre era profesora de clarinete. Y a mí la profesora, yo en aquel entonces seguía dando clases en la universidad y estaba de directora de gabinete y la cría, pues juntó las dos cosas. Y me llamaron para dar una clase de clarinete. Que claro, me entró una risa porque la dije, ¿y cómo así vamos a conclusión? Yo te puedo leer un libro, te puedo explicar, pero una clase de clarinete no te voy a dar. Y es porque, bueno, los niños al final no saben lo que haces, ¿no? Y decía, si mi madre es profesora y tiene algo de clarinete, pues tío que ser profesora de clarinete. A mí la política me ha gustado siempre, por eso te he dicho que era uno de los sueños que he conseguido cumplir también, ¿no? Me gustó siempre, pero como mis padres son muy estrictos y aunque son jóvenes, siempre me dijeron que la política sí, pero cuando ya tuviese algo, un puesto de trabajo más o menos estable. Entonces, cuando yo ya en la universidad me estabilizo, decido venir a afiliarme. Y venía a afiliarme sin conocer prácticamente a nada de la estructura, más allá de lo que mediáticamente conocías. Y al tiempo me llamaron para un grupo de trabajo con el que he colaborado durante bastantes años. Y así es como empiezo en política. Luego ya he tenido cargos a nivel municipal, porque he sido portavoz del grupo allí en el Ayuntamiento de Miengo. He tenido cargos a nivel autonómico, porque he estado con Kiko, con Francisco Javier Rodríguez Arhueso en la Consejería de Obras Públicas. Y ahora he tenido la gran suerte, también he ayudado aquí al partido a nivel autonómico, y ahora he tenido la gran suerte de que los cántabros me han permitido llegar a Madrid. Así que nada, muy afortunada de todo. A nivel personal, no, prefiero decírtelo a nivel político, porque a nivel personal tampoco tengo ninguno. A nivel político, sí, yo vine para mejorar la vida y la calidad de vida de la gente, y ese es mi único objetivo ahora mismo. Es decir, que cuando acabe mi etapa política, porque tiene que acabar todo el mundo, en la política hay que estar un tiempo, y luego cada uno a lo suyo, y que otros nuevos traigan sabía nueva y nuevas ideas. Entonces, durante la etapa que me toca a mí ahora, a mí sí que me gustaría conseguir algo para mi tierra, lo primero, y luego también para el resto de ciudadanos, porque para eso nos eligen, para aportarles algo. Entonces, mi único objetivo de estar en política es aportar. En el momento en el que no lo haga, prefiero no hacerlo, porque soy muy feliz dando clase en la universidad e investigando. Entonces, quiero, me gustaría por lo menos, y es lo que estoy intentando con muchas propuestas y muchas cosas para la región y para fuera de la región, el poder dejar algo que mejore realmente el modelo que nosotros tenemos ahora económico y social, y bueno, lo seguiré intentando por todas las vías.